Señoras y señores, seguimos cantando. Mucho lo hiciste sufrir, no querés saber ni un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Llego de pasión, no vi que escondía tu piel el amargo de este. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Ay, 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 el corazón es adquirido, no querés saber ni un poquito de ti. Mi pobre corazón fue y hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no querés saber ni un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciego de pasión, no vi que escondía tu piel el amargo de este. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es adquirido, no querés saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es adquirido, no querés saber ni un poquito de ti. Bien, bien, bien. Chicosbete nuestro head. Gracias.